Bueno, como decíamos en el arranque del programa, nos vamos a ocupar esta mañana sobre la situación de Venezuela, particularmente lo que ha sido la participación particularmente de la OEA sobre el país caribeño, porque ustedes recuerdan el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, convocó al Consejo Permanente justamente de la entidad para que analice si Venezuela ha quebrado el orden democrático. Esto ha generado un ida y vuelta entre Luis Almagro y el presidente Nicolás Maduro. De hecho, se han hecho valoraciones tanto a nivel del país venezolano como de los distintos estados miembros de la OEA y vamos a ver en qué punto está justamente la relación y la situación concretamente entre la OEA y el país caribeño. Por eso estamos con Sergio Yelinek, que es vocero del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias a ti por invitarme. En esta fría mañana montevideana. La verdad, yo estoy acá por dos días y ya es casi hora de irme. ¿Cómo ha recibido el frío de la capital? No, no muy bien. La verdad que vine por el 95 cumpleaños de mi madre, que es la razón por la que estoy y además para hablar contigo. Muy bien, muy bien. Bueno, Sergio, ¿en qué punto se está hoy con Venezuela, la situación con Venezuela? Bueno, digamos que como tú habías hecho la introducción, el Secretario General Almagro, convencido de que en el caso de Venezuela se vive una alteración grave del funcionamiento institucional que provoca una agresión de la democracia, presentó un informe sustantivo de 132 páginas, no solo por la longitud del informe, sino por el contenido, porque abarca desde la situación de, digamos, bloqueo institucional que existe en el país, entre, digamos, la confrontación entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, donde tú tenés un Poder Legislativo que produce leyes pero que no son aprobadas porque o son vetadas por el Ejecutivo o son declaradas inconstitucional por un Poder Judicial que tiene mayoría del partido de gobierno que fueron sus miembros votados en los últimos días antes de que asumiera la Asamblea Nacional. Otro capítulo referido a los derechos humanos y a la situación por la que atraviesan los presos políticos en Venezuela, que son presos por disentir de la opinión del gobierno, la situación en el aspecto de la provisión de servicios, tanto servicios de carácter sanitario como servicios alimenticios, etc. Es decir, un panorama crítico y entonces él invoca, digamos, la Carta Democrática en función de que el artículo 20, dicha carta habilita al Secretario General, dada esta situación, a invocarla y pedir que el Consejo Permanente, o sea que el órgano de los representantes diplomáticos de cada uno de los países en Washington se reúna y en todo caso, por una mayoría simple, 18 votos, pueda decidir que existe esa alteración y por lo tanto tomar algunas medidas que son medidas al principio de carácter conciliatorio, misiones de negociación, etc. Para que la gente lo entienda, ¿qué implica justamente, para poder explicarle a la población, ¿qué implica la Carta Democrática? ¿Qué implica invocarla? Exacto, la Carta Democrática se ha, digamos, tergiversado un poco su valor. La Carta Democrática la firmaron todos los países de la OEA, fue usada en el año 2002 por el presidente Hugo Chávez en ocasión del golpe de Estado que se dio contra su gobierno, fue utilizada después para la recomposición del sistema, fue utilizada en el caso de Honduras, fue utilizada en varios otros casos. Es un mecanismo de asistencia a los países miembros de la OEA en dificultades. Es decir, y el primer paso es siempre buscar un diálogo, es siempre buscar una conciliación. En este caso el secretario Almagro planteó una misión conjunta de llegarse a una votación positiva en ese Consejo Permanente, una misión conjunta de UNASUR y OEA para facilitar un entendimiento. Si después de cierto periodo de tiempo esto no funcionase, bueno, ahí habría que llamar una reunión de una asamblea de cancilleres que podría tomar otro tipo de medidas. Pero no estamos en esta situación. Estamos en una situación donde el invocar la Carta significa, bueno, una toma de conciencia de que se vive una crisis institucional y que hay que buscar que la asistencia de otros países, en este caso la comunidad hemisférica, pueda asistir a Venezuela a buscar un camino institucional. ¿Se puede hablar, o por lo menos entender esto como un enfrentamiento ya a esta altura personal entre Maduro y Almagro? Para nada, para nada. O sea, quienes han querido presentarlo de esa manera creo que han fracasado porque no hay ningún tipo de enfrentamiento personal. El secretario general Almagro, digamos, desde que asumió su cargo hace aproximadamente un año, un año y poco, se ha posicionado como, digamos, defensor de los principios y de los consensos que los propios países han firmado en la Carta Democrática Interamericana, en las Convenciones de Derechos Humanos, en la propia Carta de la OEA, y tratar de superar la brecha entre lo que está firmado en los papeles y lo que pasa en la realidad. De manera tal de que él ha sido crítico en situaciones de violación de derechos humanos, en situaciones de erosión democrática en varios países de la región, no solamente en el caso de Venezuela, desde Brasil, pasando por, por ejemplo, criticó el sistema de tachas en Perú. Es decir, no hay una visión de carácter ideológica en la defensa de estos principios. Es decir, él tiene una frase bastante común que dice, en materia de democracia y derechos humanos no hay matices, no hay 50 tonalidades de gris. Están aquellos que dicen que, por ejemplo, sobre la política, y particularmente la situación de Brasil, no se tuvo el mismo vigor que frente a la realidad política de Venezuela. Yo creo que el secretario viajó dos veces a Brasil y estuvo con la presidenta Dilma. Fue enfático en decir públicamente que veía que existían vacíos legales en el proceso del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y inclusive declaró públicamente y lo hizo de pedir una explicación, o hizo una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a dicho proceso. También habló con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil para ver si él tenía una opinión diferente, etcétera, cómo estaba la situación, porque en el fondo se daban situaciones de cierta problemática legal en cuanto a las razones del juicio político, es decir, razones que no se invocaron en otros casos de otros presidentes, o sea, en el tema de cómo se presenta el balance fiscal del país, pero además hay razones de legitimidad en el sentido que el 60% de la Cámara de legisladores que juzgaba a la presidenta están todos acusados de corrupción, entonces bueno, como que la cosa no está muy clara, ¿no? Entonces en ese sentido fue muy claro. Ahora, Brasil, por ejemplo, podría haber tenido el propio gobierno de la presidenta, podría haber recurrido a la Carta Democrática, si hubiera querido. No lo hizo claramente. No lo hizo, porque aquí se puede recurrir a la Carta Democrática de dos maneras. Un gobierno que se siente atacado porque ha habido, digamos, una situación ilegítima, un golpe, etcétera, puede acudir directamente, sino por este artículo 20 lo puede hacer el propio secretario. Volviendo a la situación de Venezuela, la situación concreta de la liberación de algunas personas que hoy están cumpliendo prisión en Venezuela, ¿podría ayudar a descomprimir, podría ser un puente para tener diálogos y que en definitiva se encuentre algún tipo de salida o es inviable? Yo creo que hay dos medidas, digamos, que facilitarían un diálogo, que son la liberación de los periodos políticos que vuelvan a sus familias, que ese tema pueda estar al costado. Y el otro tema es el referendo revocatorio. Es decir, hay una posibilidad constitucional de que en situaciones de conflicto agudo, de polarización política aguda como la que vive el país, se vuelva a la decisión popular para que se tome una decisión sobre el actual gobierno. Eso es un pedido, un clamor, no solo a nivel nacional, sino que desde la mayoría de los legisladores de la comunidad europea, de diferentes foros internacionales, se le ha pedido al presidente Maduro que se pueda hacer el referéndum este año. Entonces, esos dos elementos son básicos para un diálogo. Frente a esta situación concreta, ¿dónde la OEA y el secretario general ve que hay un apartamiento de lo que es el régimen, el gobierno de Nicolás Maduro, mejor dicho, de lo que es constitucionalmente establecido? Porque acá, uno sin ser un experto en política internacional, ni conocer de primera mano la realidad de Venezuela, porque la verdad es que lo vemos desde estas latitudes y respecto a la información que llega, que a veces, muchas veces, es la propia información contradictoria. Acá lo que hay son situaciones o roces entre los tres poderes. Es decir, hay un poder ejecutivo y un poder legislativo que confrontan, evidentemente, con un poder judicial que toma decisiones o determinaciones también y que esas decisiones chocan con los intereses de unos y de otros. Entonces, ¿dónde observan ustedes el apartamiento principal de lo que son los regímenes constitucionales establecidos en el país? Bueno, primero que hay un sistema político que no tiene resultados. O sea, se gobierna por decreto porque, de hecho, el enfrentamiento entre los poderes es tal que el legislativo produce un resultado a través de leyes que se aprueban, pero o son vetadas o son rechazadas por inconstitucionales. ¿Con su derecho a hacerlo? Sí, con su derecho a hacerlo, pero cuestionados porque el poder judicial tiene una conformación bastante arbitraria. Es decir, la gran mayoría de sus miembros fueron elegidos unos días antes de que tomara posesión la Asamblea Nacional. Esto, si pasara en Uruguay, no dura un día. Está la gente en las calles quemando todo. ¿Y por qué no está pasando eso en Venezuela a ese punto? Por suerte no está pasando. O sea, hay protestas. Sí, claro, lo vemos, pero digo, no a ese punto. No, porque la gente confía en que se puede utilizar mecanismos constitucionales para revertir la situación como el referéndum revocatorio, que está en proceso. Sería la salida. Bueno, es lo que la gran mayoría de la gente en Venezuela quiere y lo que quiere la comunidad internacional. Ahora, ha habido demoras, el Consejo Electoral ha demorado el proceso, se generan incertidumbres, el presidente Maduro dice un día que, por ejemplo, no sé si en octubre la Asamblea Nacional va a seguir existiendo. Entonces, obviamente, si desde el Poder Ejecutivo existe ese tipo de pronunciamiento, no genera certidumbre. ¿Cómo tomó el Magro la acusación de que es un agente de la CIA? A ver, creo que él venía siendo, digamos, las acusaciones de ese carácter en principio revelan debilidad porque no revelan la posibilidad de poder tener un diálogo franco sobre los temas principales que preocupan a la gente. Entonces, el hecho de intentar mentir sistemáticamente para que eso después la gente piense que es verdad se ha demostrado históricamente. Una mentira, por más que se repita cien veces, al final no triunfa. Pero él decidió que sobre estos temas había que ponerle un cierto fin a la impunidad que tenía el gobierno venezolano en que la diatriba, el ataque personal, era la respuesta cuando se sentía en una posición débil. Y creo que, bueno, se cerró un capítulo y se abrió otro. Eso también habilita a otros a poder hablar con mayor libertad sobre la situación y no, digamos, a esta situación un poco de chantaje que se veía en que por X razones, digamos, no se podía hablar del régimen. ¿Le dolió o le molestó al secretario general de la OEA el Chau Almagro de Mujica? Bueno, él respondió, es decir, él le tiene mucho respeto al presidente Mujica, lo admira para él. Estamos hablando de dos personas muy cercanas, digo, que trabajaron en forma mancomunada durante cinco años mientras Almagro era canciller y cumplía presidente. Eso también el expresidente Mujica dijo recientemente que lo respetaba mucho por el valor jurídico de lo que hacía el secretario general y que, por supuesto, no compraba ninguna de las acusaciones de Maduro. O sea que creo que, digamos, el secretario tiene un gran respeto por el expresidente, ha sido para él un faro que lo ha iluminado en su actividad y en ese sentido creo que no hay ninguna disputa. Sergio, tendríamos muchos temas para conversar, la situación también de otros países, miembros de la OEA, el tiempo se ha acotado obviamente en televisión, pero queríamos tener de primera mano un poco el pantallazo, sobre todo esta foto hoy de lo que está pasando en Venezuela y las alternativas que se está buscando desde la OEA para encontrar una salida. Agradecemos mucho que en estos pocos minutos que está en nuestro país, en estas pocas horas, se haya hecho un tiempo para haber venido esta mañana a Canal 10. No, te agradezco la oportunidad. Muy bien, gracias Sergio por haber estado. Gracias, muy bien. Muy bien, allí estaba entonces el vocero del secretario general de la OEA, Sergio Yerini, hablando un poco de la situación compleja que se está viviendo en Venezuela. Ahora es momento de actualizar títulos.